Bruno, recién fue el momento de la firma, ya sos oficialmente jugador de River, ¿cómo se vive este momento en tu carrera? Muy contento, la verdad que muy contento, desde hace una semana que habíamos hablado, que estaba todo bastante bien y encaminado, así que estampar la firma para mí es muy importante y bueno, desde ya focalizarme a full para dar lo mejor de mí. ¿Cómo fueron los primeros días en el club, en tu llegada, que el plantel todavía no estaba completo? Bien, no, muy bien, el grupo me recibió bastante bien, tenía muy buenas referencias, algunos chicos ya los conozco, así que de la mejor manera me sumaré, me acoplaré a ellos para el objetivo en común que todos sabemos cuál es, que es pelear lo más arriba posible. ¿Pudiste hablar con Ramón Díaz, con alguien del cuerpo técnico? Sí, sí, hablé con Emiliano el primer día que llegué, bien, obviamente me pongo a disposición en lo que sea, teniendo en cuenta que me perdí algunos entrenamientos, así que de menor a mayor trataré de ponerme lo mejor posible para hacerle útil al equipo. ¿Qué significa para vos vestir la camiseta de River? Y para mí, como para cualquier jugador del fútbol mundial, creo que vestir esta camiseta es muy importante, tiene una historia muy rica, muy grande, y bueno, la verdad que me siento muy orgulloso de estar hoy acá, así que hay que afrontarlo de la mejor manera también. Bueno, y por último, ¿qué esperás de este semestre? Un semestre bastante cargadito para River. Sí, cargadito, con la presión de un equipo grande, de la historia de River, que es pelear lo más arriba posible, como te dije antes, así que las ilusiones están intactas y el sacrificio del grupo va a estar siempre, así que ojalá y nos vaya muy bien a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!